GMC trajo de vuelta a la Hammer con motores 100% eléctricos y con carrocerías estilo pick-up. Ahora la marca develó la segunda variante del modelo, la cual llega en versión SUV con techo completo. La nueva Hammer EV SUV tendrá las mismas opciones de motorización que su hermana. Eso significa que podrá elegirse con dos o hasta tres motores que en su alternativa más potente ofrece 830 caballos de fuerza con brutales 1.590 kilogramos metros de torque. El interior también mantiene la capacidad para cinco pasajeros, aunque tiene un par de ventajas que es su amplia capacidad de maletera por el techo completo y la llanta de repuesto colgada en la tapa de la maletera. Las capacidades para off-road también se mantienen intactas en el SUV. Eso incluye modos de manejo especiales para maximizar la tracción del vehículo y también la dirección en las cuatro ruedas. Adicionalmente, GMC ha dispuesto un paquete de más de 200 opciones de equipamiento para personalizar a la nueva Hammer EV SUV. Las primeras entregas están programadas para inicios del 2023 con precios que oscilan entre los $80,000 y $100,000 dólares. Cuéntanos en los comentarios qué te parece esta nueva versión de la Hammer totalmente eléctrica. No te olvides de suscribirte al canal dándole clic al botón de la derecha y si quieres ver más videos, sigue los enlaces de la izquierda. ¡Suscríbete al canal!